¿Te imaginas poder conocer la posición del electrón alrededor del núcleo? Es exactamente lo que hizo Schödinger. Desarrolló una ecuación que describe la región de probabilidad, la ubicación del electrón como una densidad de probabilidad, y la ubicación del electrón en un estado de energía permitido. Estoy segura que estos conocimientos te serán de utilidad y podrás aplicarlos en tu vida diaria. Hasta la próxima.